Hoy que yo, que veníamos, me iba a dar la vuelta de un grupito, ese es el programa, un grupito, de muchachos queriendo ir a sacar a la fuerza a otros estudiantes que querían estudiar. El cargadal son los aquí en Tegucigalpa, son los aquí, aquí. Discúlpenme aquí lo que he visto es un montón de vagos tirando piedras, queriendo meterse a la fuerza en otro colegio, que los estudiantes no querían salir, o no los dejaban salir como usted quiera. Cuando usted no tiene capacidad de convocatoria, cuando usted no puede articular un movimiento social, político o estudiantil, no lo haga, porque a la fuerza eso cae mal, hasta la comida cae mal a la fuerza. No hay liderazgo, Lidia, entonces, ¿de qué generación? Estos se metieron con la generación equivocada. No me jodan, hombre, ¿cuál es la generación equivocada? Carencia de liderazgo. ¿Y de la generación? Un montón de mareros dirigiendo el movimiento estudiantil en este país, hombre, una barbaridad. Le digo, mareros dirigiendo el movimiento estudiantil, mareros dirigiendo tomas de carreteras, mareros dirigiendo protestas políticas. ¡No me jodan! ¡No me jodan!